¿Qué dice mi gente cómo está? Antes de comenzar tenemos varias novedades para el día de hoy. Bayron Castillo jugará la segunda etapa con Barcelona, esto lo confirmó el periodista argentino César Luis Merlo. Ángel Mena tomó una decisión respecto en qué equipo jugar este segundo semestre, donde el ecuatoriano publicó en su Instagram. Mencionar que los equipos interesados hasta el momento son Barcelona y Emelec. Ecuador como finalista de la Copa América, ¿será que llega a la final lo que predijo la inteligencia artificial de la tricolor en este torneo? Donde los nuestros harán historia y mira hasta dónde llegarán en la Copa América. Pero sin antes te invito a que me regales con un super like, que actives aquí la campanita, que pongas en todas y sin más mis cracks comenzamos con el video. Lionel Messi y Luis Suárez demostrando sus habilidades para el padel, mira como ambos jugadores disfrutaron de un partido. Lionel Messi y Luis Suárez la pasan bien en los Estados Unidos, por ahora se encuentran concentrados en la Copa América con sus respectivas selecciones. Pero se filtró un video divertido de ellos jugando al padel. En esos segundos se puede apreciar lo competitivo que es el charrúa. Diferente realidad para la pulga, el cual se mantenía totalmente relajado, riéndose de las locuras de su amigo. Pero eso sí, cuando le llegaba la pelota al argentino, empezaba a darle con todo. Como si se tratara de una final de Copa América, donde al final ambos cracks festejaron la victoria. Golazos en la Eurocopa, estos son los partidos que se jugaron el día de hoy. Primero comenzamos con el partido entre Escocia y Suiza, donde Shakiri la mandó a guardar al rematar al ángulo tras tremendo disparo de Zurda, igualando el marcador 1 a 1. Segundo el de Croacia, pese a que parecía que el cuadro de Luka Modric se llevaba la victoria. Faltando dos minutos para el final, Albaña lo empató, tras definición de Yasula, dejando el 2 a 2 en el marcador. Tercero, cómo no disfrutar del placer de ver los goles de Alemania junto a la narración de Mariano Kloss. Los encargados de la victoria 2 a 0 ante Hungría fueron Gundogan y Musiala. Posdata, cuán esperanzador es ver a un chico gambetear así, fresco y rebelde, sin nadie que lo limite. Vaya e invente, que este es el fútbol que nos entretiene. Musiala es un alemán con alma brasileña. Por miles fueron los hinchas de Hungría a ver a su selección en el estadio, donde la calle previo al escenario estaba repleta. Se pudo mirar a la hinchada de Hungría caminando a la cancha para ver el partido contra Alemania, en la cual previamente se pudo observar a miles de hinchas previo al ingreso al escenario. Sinceramente, estamos viendo una de las mejores ediciones de la Euro. Los botines que todos queremos comprar al jugador de Albaña, a Sunny y sus maravillosos diseños de Mario Bros. Algo que pocos se dieron cuenta, pero al verlo seguro que te los vas a querer comprar. Fueron los botines de Mario Bros., los cuales estaba aportando el jugador de Albaña a Sunny. Diseños sacados del clásico videojuego, donde se encontraban sus personajes Mario y Luigi. La mejor indumentaria es la de Alemania en la Eurocopa, donde toda su equipación es de la marca Adidas. Sin duda, la mejor indumentaria de la Euro es la de Alemania, donde la marca Adidas la sacó fuera del estadio al diseñar tremendas bellezas, esto en toda su equipación. De mayor a menor, los técnicos mejor pagados en Sudamérica, donde mira en qué puesto se encuentra Félix Sánchez Vaz. Se detalló la lista de técnicos mejor pagados con sus selecciones, esto en lo que tiene que ver Sudamérica. A continuación te cuento en qué puesto se encuentra Félix Sánchez Vaz. Primero, Marcelo Biersa, técnico de Uruguay, que gana 4 millones. Segundo, Dorival Jr., 4 millones con su selección de Brasil. Tercero, Ricardo Gareca, en Chile, con 3,7 millones. Cuarto, Garnero, de Paraguay, con 3 millones. Quinto, Batista, con 3 millones en Venezuela. Sexto, Escaloni, con Argentina, con 2,6 millones. Ahora, en el puesto 7, con 2,4 millones tenemos al técnico Félix Sánchez Vaz de Ecuador y a Néstor Lorenzo, estratega de Colombia. En el noveno lugar, a Fossati, con 2 millones en Perú. Y en décimo, Antonio Carlos Sago, con 1,1 millones en Bolivia. La camaradería en la tricolor, donde la organización saludó de golpe a los jugadores y mira quienes nomás salieron. La Conmebol le hizo la sesión de fotos a todos los jugadores de Ecuador. Esto para la presentación de la alineación en los partidos de Copa América. Pero lo destacado fue la camaradería del organizador con los ecuatorianos, donde les hizo saludar pero con golpe en la mano. Cuando tú quieras. Cuando quieras. 1, 2, 3. No, no, otra vez, otra vez, otra vez. No, no suena, tío. Ahí, ahora son. No. No. 3. No. Último. 3. Otra vez. Ahí. Ahí. No. No, no, otra vez. Ahí, ya me voy. ¿Qué me dices? Ahí, ya va, otra vez. Ahí estuvo, ahora. Ahí está. Central por izquierda o lateral zurdo, Pierre Incapié confesó la verdad en que puesto se siente más cómodo. Mediante entrevista con el medio marca 90, Pierre Incapié comentó en que el puesto se siente más cómodo. ¿Qué puesto de la cancha se siente más cómodo? Donde le ha tocado jugar tanto de central por izquierda en la tricolor y de lateral zurdo con su equipo, Bayer Leverkusen. Siempre le he dicho que mi posición, donde yo siento que me siento más cómodo es de central por izquierda, sea de línea de tres o de cuatro. Pero si ya el técnico me pide que vaya de lateral, pues lo haré de la mejor manera, nunca reniego, nunca digo que no. También es una oportunidad más que te están dando y pues nada, siempre trato de hacerlo mejor y seguir mejorando también en ese puesto porque ahora ya nadie juega un solo puesto. Todo el mundo cambia de puesto y tienes que ser polifuncional y eso es lo más bonito del cupo, puedes jugar en varias posiciones. Ecuador tiene a figuras en las ligas más importantes del mundo, lo que dijo el estratega de Venezuela respecto a la tricolor. Mencionar que dijo que es la favorita del grupo. Mediante entrevista con el medio The Sports, el técnico de Venezuela, Fernando Bocha Batista, manifestó que Ecuador tiene a figuras en las ligas más importantes del mundo. Además que confirmó que la tricolor es el favorito del grupo. Cuando vinieron a jugar a Maturín, nosotros veníamos de dos fechas de local ganándole a Chile y a Paraguay y ellos pensaron que ese partido podían tomarlo más con recaudos defensivos, como decís vos. Pero bueno, no deja de ser un gran equipo Ecuador. Ha estado en el último Mundial, tiene jugadores en ligas muy importantes, conozco bastante al entrenador, tiene un buen funcionamiento. Lógicamente, por ahí, diferente a lo que era Gustavo Alfaro, otra manera de jugar, pero creo que tiene un caudal de jugadores muy importante, un equipo físico fuerte. Así que bueno, trataremos de estar a la altura, de prepararnos bien para jugar con el primer rival difícil de los tres que nos toca jugar. Un historial para preocuparse. Ecuador en su debut en Copa América ha sido muy bajo, ya que apenas ha generado dos victorias en 29 ediciones. Ecuador registra números negativos en lo que tiene que ver el historial de los debuts de Copa América, donde en 29 ediciones han perdido en 20, han empatado en 7 y solo en dos ocasiones han ganado su primer partido. Esto en el año 89 a Uruguay y en el 93 a Venezuela. Mencionar que hasta el año 75 no se llamaba Copa América, sino Sudamericano, donde Ecuador, de 11 partidos jugados, perdió en 9 oportunidades y empató en dos. Posterior a esto, se denominó Copa América. Acá en cambio, la tricolor tuvo dos victorias. La primera en el 89 1 a 0 ante Uruguay y la segunda en el 93 ante Venezuela. Además que registró 5 empates y 11 derrotas. Confirmado, Pablo Sánchez se despide de su equipo palestino y será el nuevo estratega de Liga de Quito. Es un hecho que Pablo Sánchez es el nuevo técnico de Liga de Quito. El estratega se despidió de Palestino, confirmando así su llegada al cuadro capitalino, donde el día de mañana será presentado oficialmente por parte de la dirigencia. Aprovecho para tomarme unos minutos y poder despedirme de este maravilloso club que me dio una oportunidad. Jamás voy a olvidar a Palestino y acá hay uno más de ustedes. Así que les dejo un enorme abrazo a todos. Muchas gracias. Ya no se jugaría el clásico del astillero en Estados Unidos, donde ahora será en Guayaquil. Pese a que semanas atrás se mencionó que el clásico del astillero sería en Estados Unidos, el periodista Cristian Carrasco comentó que dicho compromiso será en Guayaquil. Ya que desde este momento los jugadores de Barcelona ya quedaron concentrados. Por otro lado jugarán otro amistoso ante un equipo colombiano. Re, tenemos más información sobre lo que van a ser los partidos amistosos que ya están casi que confirmados. Dos. Dos. ¿Y el tercero? No, solo son dos amistosos que tengo al momento. Lo más seguro es que sea clásico del astillero para el 29 de junio. Falta algún detalle por ahí, pero prácticamente como que se confirma. Del lado del MLE ya lo han dicho, incluso el señor Cortés ayer declaró que está listo el MLE para jugar ese clásico del astillero. Del lado de Barcelona, algún detalle falta y después habría otro partido amistoso con un equipo colombiano que todavía no se conoce el nombre. Pero de momento esos serían los dos partidos que tiene el Barcelona. Jugadores que van a seguir saliendo y jugadores que van a llegar y hay otros que están a la expectativa de que puedan aceptar ofertas que ha realizado el Barcelona Sporting Club. Se ha movido la tienda amarilla, están en plenos entrenamientos. Ellos van a quedar concentrados, esta noche quedan concentrados porque Holand quiere que exista mucha disciplina, mucha concentración y que se dediquen solo a trabajar en esta especie de mini pretemporada. No pierde tiempo, Lionel Álvarez ya se puso a entrenar con MLE, donde mira como le dieron la bienvenida al colombiano. Lionel Álvarez no perdió tiempo, llegó la mañana del pasado martes a Guayaquil y en la tarde fue presentado oficialmente como nuevo técnico. El cual este día miércoles ya se puso a entrenar con el equipo. Al cafetero se lo vio saludando con los jugadores, conversando con algunos como Luis Fernando León y Tommy Chamba. Mencionar que el colombiano no se salvó de la fila india, donde los futbolistas le dieron la bienvenida. Mencionar que en las imágenes se puede ver al estratega metiendo más coraje y pasión, juego que lo ha caracterizado al colombiano con sus equipos. Hablando de Lionel Álvarez, el presidente de su anterior equipo, le dijo prácticamente vendido y traicionero. El presidente no se guardó nada y le sacó los cueros al sol a Lionel Álvarez. La salida de Lionel, la mentira permanece hasta que la verdad florece. Las cosas se van decantando por sí solas, por su propio peso. Ustedes ya se han ido dando cuenta porque ustedes son unos grandes profesionales. Prácticamente le dijo vendido y traicionero por haberse ido a ML y dejar votado a su anterior equipo. Y él ahora sale a decir, no es que yo pedí cinco jugadores y no me los trajeron. Pues quiere que le arribamos a Maradona, a Pelé, que le traigamos a Messi, a Ronaldo. Era buscar una justificación para lo que él ya tenía por hecho, que era irse a Ecuador a ML. Porque es que a ML no le apareció la propuesta después de que nosotros llegamos a dar por mutuo acuerdo terminado un contrato. Eso ya venía caminando desde antes del partido en Bucaramanga. Hasta el momento son siete jugadores los que salen de Barcelona. Mira quiénes son a continuación. Tras conocerse de la salida de los uruguayos, Matías Suárez, Bruno Peñatares y Calo Rodríguez. A esto se suman los nombres de William Vargas, Pedro Pablo Perlaza, Mario Pineda posiblemente y Alex Rangel, el cual se iría a la MLS. Confirmando así que la mayoría de sus salidas son en la defensa. A ver, se va William Vargas, aparentemente el Mazatran, parte de la defensa. Se fue Pedro Pablo Perlaza, también parte de la defensa. Se va Paco Rodríguez, también parte de la defensa. Mario. A Mario Pineda se iría, no está confirmado. Se iría también Rangel, porque tiene aparentemente una propuesta también del fútbol de la Major League Soccer. Vamos a ver si se llega a concretar. Sin duda alguna, Barcelona necesita reforzar su defensa. Vamos a ver qué es lo que pasa con Franklin Guerra, que ya aparentemente está recuperado también. Y bueno, ya recibió la alta médica, aparentemente está mini pretemporada, por decirlo así. Así estarían las órdenes del técnico. Así que vamos a ver cómo va en su regreso a los campos de juego. Bayron Castillo jugará la segunda etapa con Barcelona. Esto lo confirmó el periodista argentino César Luis Merlo. Todo apunta a que Bayron Castillo será nuevo refuerzo de Barcelona para este segundo semestre. El periodista César Luis Merlo confirmó que el ecuatoriano será nuevo refuerzo del cuadro amarillo. El cual jugará la segunda etapa de Liga Pro, la Copa Ecuador y la Copa Sudamericana. Esta redacción ha llegado a la información, esta información presentada gracias a Jauline, que el señor Bayron Castillo será nuevo jugador de Barcelona Sporting Club. Llegará a préstamo. Podemos ponerle imagen, por favor, en la información del señor César Luis Merlo. Es que Bayron Castillo será nuevo refuerzo de Barcelona Sporting Club. Llegará a préstamo lateral derecho. Así que, para mí, si se voy a recuperar, es un tremendo refuerzo para Barcelona Sporting Club. Lo que vamos a informar a esta hora, información de César Luis Merlo. Y, además, no sé si cuando podamos ponerle imagen a mi querido Paquito, doy detalles. Bayron Castillo jugará en Barcelona. Grupo Pachuca, que es dueño de su pase, ha accedido a cederlo a préstamo. La sesión será, en principio, por un semestre. Es decir, hasta diciembre del 2024. Información de César Luis Merlo. ¿Usted sabía algo de esto, chiquitito? O sea, la información de que Barcelona estaba tras los pasos de Bayron Castillo siempre fue así. Lo mismo de Brian Caravalli, que quiere dos laterales. Los de Castillo desde inicio de año. Los de Castillo desde inicio de año, pero no se terminó consolidando ese préstamo. Desde inicio de año, Barcelona puso el freno. Exactamente. Por alguna situación puso un freno, algo que ocurrió, pero ahora estaban totalmente decididos. Ángel Mena tomó una decisión respecto en qué equipo jugar este segundo semestre, donde el ecuatoriano publicó en su Instagram. Mencionar que los equipos interesados hasta el momento son Barcelona y Emelec. En las últimas horas, Ángel Mena mencionó que la espera ha terminado. Esto en modo de confirmar el nuevo equipo del ecuatoriano, donde los dos únicos candidatos son Barcelona y Emelec. Recordar que parte de la prensa confirmó al jugador como nuevo refuerzo de los amarillos, donde según el periodista firmó por dos temporadas. Habría ya un arreglo, habría un acuerdo entre Barcelona y Ángel Mena. Y Ángel Mena. El acuerdo sería por dos temporadas, pero el contrato no se firmaría hasta... O sea, ya hubiera un acuerdo entre el empresario y el equipo. Y el contrato no se firmaría hasta que termine la Copa América. Exclusiva le ponemos. Hasta que él deje la concentración. Así que vamos a ver. Usted sabe que hasta que firme, todo puede pasar. Todo puede pasar. Mientras tanto, que del lado de los azules, confirmaron la oferta que se envió al jugador y que están a espera de su decisión. Hoy Ángel Mena ya recibió la propuesta y el interés más que todo del conjunto millonario por parte del presidente, el ingeniero José Filegui. Hoy por hoy ya le hizo la intención y la propuesta a Ángel Mena para que pueda llegar al conjunto millonario. Mena, Ángelito, como es de conocimiento, es hincha, confeso, del conjunto millonario y en varias oportunidades han manifestado que dentro de su retorno al fútbol ecuatoriano tendría la prioridad más que todo de Melec. Melec ya hizo lo suyo, Melec ya mostró el interés al jugador, ya le hizo una propuesta y simplemente tendría que esperarse dos puntos. Primero, la decisión propia del jugador porque no es la única opción que tiene acá en Ecuador. Por ejemplo, hay otros clubes como Barcelona que también le han hecho una propuesta y la otra sería esperar una vez que FIFA levante la suspensión a Melec para poder inscribir jugadores en esta ventana de junio para que se puedan caminar ya y cristalizar más que todo las negociaciones con Melec. Ecuador como finalista de la Copa América será que llega a la final lo que predijo la inteligencia artificial de la tricolor en este torneo donde los nuestros harán historia y mira hasta donde llegarán en la Copa América. La inteligencia artificial se volvió a ver involucrada en este caso en la Copa América donde reveló a los finalistas de esta edición además que confirmó que la tricolor llegará muy lejos en este torneo. Según el chat GPT, Argentina, Brasil y Colombia tienen mayores opciones para quedarse con el título. Para el chat GPT, la fase de grupos de la Copa América dejará clasificados a los cuartos de final a Argentina, Canadá, Ecuador, México, Uruguay, Estados Unidos, Colombia y Brasil. Pero la IA se atrevió a ir más allá y se anticipó de dar los semifinalistas y hasta el ganador del torneo. Argentina con Lionel Messi a la cabeza eliminará en cuartos de final a México. Ecuador hará lo mismo con Canadá. Brasil vencerá a Uruguay y Colombia sacará del camino a Estados Unidos. Los semifinalistas según la IA serán Argentina, Ecuador, Colombia y Brasil. Dejando en la final a Argentina-Brasil repitiéndose lo del 2021. Postdata según la IA, el cuadro de Lionel Messi es el actual vigente y favorito para ganar la Copa América. Donde la IA confirmó que Argentina será el monarca. Bueno mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal, activar aquí la campanita, poner en todas, regalarme un super like. Y bueno mis cracks, hablamos o nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, topes. Chao.